Al revés hacia Oregon de Jay. Es una ficción histórica romántica con tema occidental ambientado en el siglo XIX. Luke Hamilton está disfrazada de hombre y ha vivido como tal durante muchos años. Nora es una madre soltera que trabaja en un burdel desde hace tres años. Luke descubre que el gobierno de los Estados Unidos está otorgando tierras a las personas que desean mudarse al oeste y las parejas casadas obtienen el doble de tierras. Deciden casarse y aprovechar esta gran oportunidad. Luke finalmente podrá construir el rancho con los caballos con los que siempre ha soñado y Nora podrá ofrecerle a su hija Amy una vida mejor.